¡Suscríbete al canal! 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 No, no caso, si fuera mucha cosa para el cabello, queima, ¿no? Ahí se cae el cabello, ¿no? No, pero está ahí porque es necesario para el cabello, pasó y no da, ahí no da. No, dijo que el cabello no sé qué, es diciendo no sé qué, ahí el otro es cento y poco, dependiendo del cabello. Está casi, está casi ahí. ¿Aquí? Claro, ¿puedo decirlo de la cabello? ¿Puedo decirlo de la cabello? ¿No se haces ahí? ¡Puedo decirlo de la cabello, ¿no? ¡¡Ai! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PTATHA!!! ¡Suscríbete al canal! 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 Es solo presionar aquí que se desliza. No cayó tanto el cabello, ¿no? No. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.